¿Vis vos? ¡Vos, tranquilo, me llate de un poco de skin! ¡Vos mirando para allá, este pibete lincha! ¿Qué onda? ¡Cara redonda, Tortuga Ninja! ¡Eh! Seguramente es... ¡Esto va con la boca! ¡Vos, tranquilo, me llate, seguro que es una loca! ¡Eh! ¡Esta es la emoción! ¡Esta es la emoción! ¡Tortuga Ninja! ¡Trata de romper mi caparazón! ¡No podés con esto! La rima que siempre probaba más de extensiones Yo no tengo computadora Yo vivo la vida, si quiero la vivo ahora Y yo te arrodillo y vas a pasar a ser mi señora Es que este trolo se desputa Y vos, cara de puta, ¿qué mierda me mirá? Pasa que ya le gustó Y este quiere por allá doncar un par de bultos Vos no entendés, yo te puedo abreviar La paliza para vos, tu amigo ya no puede ni mirar ¡Ey! Te voy a matar, enténdelo, pibes Te voy a matar, bro, y te digo, enténdelo Vos sos Donatelo Y este puta es tan puta que cuando le pinta La puta dona telos ¡Ey! No entiende nada, ey, vos sin creelo Cree la forma de rimar que tengo, si sabelo Saben que soy velo Y este no entiende que ve Lo que velan cuando su amigo muere en 3D ¡Ey! Créeme que te puedo tener de fucking rehén Reencarno en una fucking reputa Cien, cien, tono mi rimar Alfa, maldito nivel Voy a decirle que vos, K, es el decibel ¡Ey! No hay problema Si mi mente tiene un mal problema El tema es que mi rap puede cebarte y te quema ¡Ey! 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 Lo que me dieron en esta competición Que tenemos el elixir dentro de la improvisación ¿Qué querés? Vos hablas de rap real De ratita, que se yo Y me hablas de computación ¿Qué querés chabón? Esto es rap real de la calle ¡Respétalo! Abrí, comeme el falo Y con detalle, miralo Y sacale una foto Si querés, sacale un identiquita A vos te mato Y a vos en un beat Te trato de croto Si sos ese, pintás de blues A vos te muestro cómo es esto Y pinto de celeste Sin excusa Te muestro cómo es esto Cusa en jalabalusa Te maté y su cabeza Quedaron como un tock-tock ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien!